Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tío PacoTV. Estamos aquí jugando Empire 2. Esta vez vamos a pasar a la segunda misión de la campaña coreana, que está situada en el año 900 a.C. Así que bueno, vamos para allá. La comunidad de Asada le está prosperando. A medida que la población crece, también lo hace la gente. Las comunidades aledañas se emergen, expandiendo los límites de la ciudad, estada hacia el territorio inexplorado. Pero está claro que el pueblo de Tangon no es el único habitante de estas tierras. Asada le está destinado a encontrarse con sus vecinos. ¿Serán amigos o enemigos? ¿Puede existir vida y armonía entre estos pueblos? Quizá bajo una nación unificada, más grande y poderosa que cualquier otro imaginado. Pero el primer paso es construir un puesto de lanzada y ver quién anda por ahí. Explora el área, forma alianzas con sus amigas y destruya a los enemigos. Bueno, pues vamos para allá. Hay que quitarse un poco de historia en la pantalla de carga. Obviamente no voy a leerla porque si no, os tomaría demasiado tiempo. Así que bueno, dejo que repáis el vídeo y lo leáis. La capital de Tangon, Asadal, crece rápidamente. Creando oportunidades de comercio o de guerra. De un modo u otro, Tangon debe unir a las tribus. La comunidad Asadal está prosperando. En medida que la población crece, también lo hace la gente. Las comunidades... Ah, bueno, sí, es lo mismo de antes de ser perdonados, es que está un poco despistado. Sí, esto es el informe, esto es la historia que... Que en la pantalla de carga y aquí las pistas. Con los tres exploradores, exploran un par rápido. Alíate con todos los que puedas. Y te por seguro con algunos de los que te encuentras enemigos. Una vez tengas aliados, estará cerrado de las conversaciones, construyendo un mercado de carros comerciales. Bueno, básicamente es eso, así que... ¡A mayo! A explorar... Ya tengo ciudadanos ya recogiendo comida. El manzano es infinito, no es que esto es finito. Vamos a ver, ciudadanos inactivos. Vamos a ir picando marea, a ver si voy picando... Vamos a ir picando marea, a ver si voy picando marea... ¡Qué curioso! ¿Dónde está el knife fork? Aquí encuentro faltar una cosa que es una fábrica Esto parece amigo, ¿no? Bueno, eso es bien neutral, ¿no? ¿Cómo van a tener privacidad? Anda, no hay civilizaciones Has encontrado a Dongo Los Dongo son gente reservada y agresiva Hostia, que bien Ten cuidado, los Dongo te amenazas Shami Y podrían considerar aliarse con tu débil civilización Por un precio Vale Aliarse con los elefantes no creo que sea posible ¿No? ¿Qué puedo hacer? Hay gente picando piedra Cortando madera Cortando madera no hay, ¿no? Pues sí, están esos de ahí Sí, como desee Ya se encontró al show Tienen fama de ser trabajadores y honestos Los teléfonos de show Los teléfonos de show Les impresionan la cultura y el dinero Y se convertidos en socios Comerciales En cambio, con precio Los show parecen más simpáticos Aquí falta estaño, ¿no? Un montón de ropa No creo que sea para picar eso Estos son los Shandos El color naranja Preparados Preparados ¿Qué puedo hacer? Sí Bien Como diga Amigas Listo Supongo que los Shandos estarán por aquí Mierda, no te gusta Esta tierra no hay Pestaña Aquí sí que hay Los Donggu Son estos Fistros de aquí Has encontrado a Shang Shang es una comunidad Bastante grande Que tiene frontera con China La gente de Shang Le impresionan Los grandes emparios Y unirían fuerzas Con Tangun Si recibiese Un falloso regalo Me parece que Me parece que Has descubierto todos ¿No? Me parece que la cosa Está bastante tranquila No sé si es porque Tengo que empezar a mover Fecha con La diplomacia Me dan un tiempo Conquistar Alíate con So Con Shang Y con Donggu Ah bueno Lo mejor sería hacerlo por partes Me voy a liar con estos rojos Que les gusta el comercio Y luego después Tendré que Leerme con estos dos Que ya Deciré yo Hay que empezar a tomar esto Todo Fistro No voy a hacer nada por ahora Preparaos Hágase su voluntad Vaya ¿Qué pasa? Empleaos a fondo Moveos No voy a hacer nada por ahora 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 Tiene que haber un mercado Correcto Sí Me quedan más costos Comida Correcto Pero seguida Sí 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 La última Esto es mal Jejeje Voy a tomar esto Aquí Antes de que me la roben Sí, podría haberlo construido ahí, pero está más cerca de ahí no me gusta No ¡Gracias! 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 Lo mejor es que cuanto más les dije hacer, mejor de puta. ¿Cómo tengo esto antes que yo? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! Me he equivocado de lograr esto, pero bueno, da igual. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Reparamos? ¿Sí? Enseguida. Enseguida. Es que el taco es. Vamos a ver. Ah, son amigos. Pena. ¿Qué le voy a dar? A ver si dice algo. En la que dice, me voy a leer con Cell. nombré Ne quasar. Um, letra. Que Ok. Ok. aquí vale, esta es una alianza con Shun la mierda jeje, me la he cagado ¿cuáles son las exigencias de Shun? las 500, 500, vale, pues aceptar aquí igual metido por abajo vais a morir mil de comida pues... espérate sinta porque todavía no la tengo aquí bien un tercero correcto listo? si enseguida no 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 vamos a tomar este edificio no 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 ¿Qué es mía? Chau, quienes son. ¿Eso son los rojos? 1.300. El mensaje ese que era donde estaba. Vale, toca. Se me ha dicho que le dé 500 de comida. Se me pide 500 de comida el cabrón. No, bueno. Que ese neutro no quiere decir que ellos sean amigos míos, los rojos. ¿Qué pasa? Por supuesto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? No se me pide 500 de comida el cabrón. Sí, como desee. ¿Qué pasa? Empleaos a fondo. ¿Qué puedo hacer? No, 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 no. ¿Qué puedo hacer? 1024, ¿cuánto tengo? Me voy a quedar pobre en comida, pero... No, solo tienen esto. ¿Cuánto antes? Ah. Ya. Así que lo único que te voy a hacer es aplastar este fistro y se habrá acabado todo. ¡Vaya, así será! ¡Ah, me iré allí! ¿Dónde usted está? ¡Ah! 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 ¿Tú me la construís? ¿Qué hay que construir al saldo? No me acuerdo. ¿Qué era? En el cuarterillo. ¡Moveos! 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 Quiero un centro de la ciudad aquí. Está bastante lejos. ¡Moveos! 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 ¡Gracias! ¿Lo construye aquí? ¿Aquí? Dado que aquí tienen el centro de ciudad Háganse su voluntad Arco y brecha Háganse su voluntad ¡Vamos! 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 ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y allá va, póntimo! Sí, ¡Póntimo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Atacar! ¡Moveos! ¿Qué pasa? ¡Preparados! ¡Moveos! ¡Hágas a su voluntad! ¡Empleados a fondo! ¡ kaloихle! ¡Vas a la chiclomba! ¡Vas a la chica! ¡Vas a la chica! ¡Hasta la chica! ¡Suscríbete! 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 ¡Mobiles! ¡Empeus a favor! ¡Mobiles! ¡Mobiles! ¡Suscríbete! ¡Atacando! ¡Suscríbete! ¡Mobiles! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, estos están acabados. El conflicto se ha resuelto y con ello llega la esperanza de armonía y prosperidad. Ahora los habitantes de estas tierras se unirán bajo una nación, Shosun. Vale. Nada, como es la visión no era tan difícil como pensaba. Básicamente va a ser hacerse amigo de al menos de dos y lo demás lleva rodado. Así que bueno, pues esa ha sido la visión. Si os ha gustado el vídeo dadle like, suscribiros a mi canal. Y nos vemos en la siguiente visión de la campaña coreana de Empire 2. Hasta la próxima.